Música Hola amigos del Tattoo, por aquí les habla José Forti, tatuador de los Teques, Venezuela Bueno, este viernes les vamos a presentar un pequeño tatuaje caricaturesco Y ya tenemos todo listo, preparado, pero antes que tenemos que hacer, haz una pausa Vengámonos, aquí abajo, suscríbete ¿Ya le suscribiste? Dale a la campanita Ahora, dale me gusta, dale a la manita Ahora, si quieres ver todo el video primero, dale me gusta, pero igualito te va a gustar Dale me gusta, compártelo, después que termines Y bueno, vamos a presentarles los implementos que vamos a usar el día de hoy Una mañana un poco calurosa, bueno y aquí tenemos ya la mesa de trabajo La cual contiene los toallines, el gel antibacterial, los Coban, el agua con Herdés Aquí están las agujas 13 RM, 9 RL y 7 RL Con sus punteras adecuadas Los CACS, la llave Hallen, los Grills ya forrados Con el nuevo material que compré, que ya les enseñé en otros videos Las máquinas que voy a usar, por cierto se me quemó mi máquina de línea esta vez Todas las tintas, ya las aguas están preparadas Y este es el nuevo Coban que estoy usando, lo estoy probando, estrenando en este tatuaje Porque yo siempre uso este Pero bueno, el alcohol, la vaselina, ahí está todo Toda la mesa ya lista esperando a la clienta Aquí abajo está la mesa que yo uso para tatuar como tal Con su fuente y su fil puesto Recuerden usar este toallín que es buenísimo Este es Scott Americano No debería tocarlo pero lo toqué Ya lo vamos a cambiar Bueno, nada, entonces ya sabes A continuación te dejo el video Ya sabes, suscríbete Si necesitas algún material, aquí abajo está un link de Amazon para que puedas comprar Alguna máquina, algún kit nuevo para iniciación O máquinas profesionales de preguntas Que yo te lo coloco aquí abajo o te lo coloco en tu pregunta Bueno, nada, a disfrutar el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya vamos a descansar, ya arreglé toda la mesa, todo está listo, recogido. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Suscríbanse aquí abajo, denle me gusta, denle a la campanita. Por favor, si te gustó el video, dale me gusta. Ya saben, compartan este curso de tatuaje para todos. A todos aquellos que estén interesados a nivel mundial. Y bueno, si necesitas alguna máquina, tinta, implementos de tatuar, me avisas. Y abajo te dejo la respuesta con el link que necesitas para hacer tu compra. Bueno amigos del Tatu, sin más nada que decir, nos vemos en otro próximo curso. Viernes a 7 y 30 pm, como todos los viernes. Y los miércoles en vivo a las 7 de la noche. ¡Chao amigos del Tatu! Hasta otro video. Gracias.